Buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestro segundo webinario sobre soluciones avanzadas para los ESP. Hoy tenemos nuestro tema VBNG de última generación, flexibilidad y eficiencia para cualquier ESP. Mi nombre es Oleg Arsenev, yo represento el grupo empresarial ITGlobal.com y mi acompaña Artyom Tereschenko, director de negocios de Vasexperts. Hola, Artyom. Hola, Oleg. Es nuestro segundo webinario y para comenzar, como al inicio, me gustaría conversar un poco sobre nuestra empresa. Somos un grupo empresarial internacional dedicado a soluciones, productos y servicios del campo de tecnologías de información y telecomunicaciones. Trabajamos con servicios de la nube desde 2008. Sigo. Entonces, trabajamos desde 2008 en el campo de virtualización. Fuimos uno de los primeros proveedores de VINVARIA en el mundo. Ya tenemos presencia en siete países y desde 2003, no, 2013, tenemos nuestra propia plataforma de gestión de tráfico para los ESP, sobre la cual vamos a conversar hoy. Ya tenemos muchos clientes corporativos en diferentes continentes y una red de socios. Sobre empresa de Vasexperts, donde trabaja Artyom, es un desarrollador de software de telecomunicaciones, el miembro de nuestro grupo IT Global. Desde 2013, ya tienen más de 1.500 instalaciones con su producto en diferentes ESP, proveedores de internet. Se llama Stingray Service Gateway. El equipo tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de software para telecomunicaciones. Entre las últimas implementaciones, puedo mencionar varios proyectos en Asia y en África, también en América Latina, en países como Perú, como Chile, Nicaragua y Argentina. Y realmente, para comenzar nuestra conversación de hoy, me gustaría mencionar las tendencias actuales de uso de internet. Yo creo que ustedes conocen la mayoría de ellos, si ustedes trabajan en un ESP, deben conocer como lo que están pasando ahora. Y realmente, con desarrollo de nuevas tecnologías y digitalización de todas las esferas de nuestra vida, crece mucho el consumo de contenido de video, especialmente de YouTube, de Netflix, TikTok, Facebook, también con otros servicios. Tenemos también un crecimiento casi en todos los mercados emergentes de bases de clientes. Crece el uso de internet domiciliar para fines corporativos, especialmente en este periodo de pandemia que tuvimos en los últimos dos años. También muchos protocolos de internet ahora tienen encriptación, crece mucho el que demanda a la seguridad. Y también tenemos una tendencia fuerte para el desarrollo de aplicaciones móviles. Casi todas las esferas de nuestra vida, como bancos, taxis, compras, llamadas, tienen sus aplicaciones. Y también en algunos países existe una tendencia, para como nombrar internet como un servicio de valor social y con la obligación a los operadores, a los ESP, entregar a este servicio de una forma gratuita para los clientes. Y otra tendencia es que ahora clientes ahora son mucho más exigentes, conocen ya lo que quieren y buscan una calidad, calidad muy buena. Y no tiene realmente mucha lealtad a los ESP. Todo eso, debido a esas tendencias, los operadores de internet tienen ciertos retos. Y como uno de los retos principales es crecimiento de tráfico y cantidad de suscriptores. Y en caso de cantidad de suscriptores es bueno porque crecen los ingresos, pero el crecimiento en tráfico también afecta que el mismo suscriptor pagando lo mismo ahora consume mucho más tráfico. Y ahora es como entre 12 y 4 megabits por segundo por suscriptor, depende del país. Y eso afecta mucho a los costos del operador. También tenemos un fuerte cambio tecnológico, nuevos tecnologías de acceso por fibra, tecnologías FTTH, también algunos tipos de acceso por Wi-Fi y otros. Y es necesario integrar todos estos tecnologías en una sola red con un núcleo de un ESP. Competencia también ahora es mucho más fuerte con construcción de nuevas redes y crecimiento de calidad de servicio con su competencia. Y otra tendencia que tenemos otro reto es fusión, no solo tecnológico, pero también función de las redes con diferentes proyectos MVNO o también con algunas alianzas especiales o como unión de asociación de algunos operadores cuando realizan fusión de las empresas. Todo eso nos motiva a buscar una solución que nos va a permitir resolver, responder a esas retas y soluciones que nosotros desarrollamos dentro de nuestro grupo. Tienen realmente el enfoque de apoyar a nuestros clientes a respetar esos retos. Y para los ESP tenemos la plataforma de gestión de tráfico. Se llama Stinger Service Gateway. Aquí también lo llamamos SSG. En realidad es una solución de software que nos da una flexibilidad para soportar crecimiento de tráfico y a base de clientes. También su funcionalidad nos permite soportar varias tecnologías de acceso. Entender, analizar perfil de consumo de suscriptores es un factor muy importante ahora para los ESP. de gestionar el tráfico, optimizar el uso de tráfico, gestionar tarifas, usuarios, etc. Entonces, en una plataforma podemos soportar diferentes tecnologías, como tecnologías de autentificación de los abonados, también integrarse con diferentes sistemas internos de los ESP. Y una de las principales ventajas que nosotros desarrollamos es que nosotros queremos unir en una sola plataforma diferentes funcionalidades. Entonces, funciones adicionales de valor agregado que pueden servir para un ESP sin necesidad de comprar algunas fichas, algunos equipos adicionales. Entonces, vamos paso por paso. Si hablamos, nuestro tema de hoy es BNG, es Broadband Network Gateway, o también se llama a veces Brass, Broadband Remount Access Service. Y históricamente es una solución de hardware. Entonces, muchos proveedores grandes, como desde mucho tiempo, están vendiendo eso como una solución física. Y, pero ahora, con desarrollo de nuevos procesadores, nuevos tipos de procesadores, cuáles son mucho más fuertes que fueron antes, ya podemos hacerlo por medio de su, como podemos independizar de hardware, unificar la funcionalidad y utilizar como virtualización. Es también una tendencia que tienen los fabricantes grandes y conocidos, pero nosotros, como uno de los más avanzados en este tema, puedo decir así, y nosotros podemos ver con nuestra experiencia con los clientes que realmente ellos valoran mucho esta funcionalidad. Como se basa en dos puntos claves, como Control Plane, tenemos nuestro propio sistema operativo, WasExperts Operating System, es como basado en Linux. Y en Data Plane tenemos tecnología, utilizamos tecnología DPDK, DPDK. Se permite hacer un match entre la memoria de tarjeta de red con la memoria operativa del servidor. Eso nos permite procesar el tráfico de una forma muy rápida. Entonces, directamente al CPU podemos dar toda esa información. Y con esta funcionalidad se puede competir con la solución de hardware. Entonces, la eficiencia de solución de software, en este caso, es la misma como tenemos en hardware, pero sin dependencia de la plataforma física como tal. Entonces, con esa tecnología nosotros tenemos ventaja de escalabilidad. Entonces, nosotros podemos crecer escalando paquete de software, entonces comprando licencia adicional, para soportar más tráfico en caso de crecimiento de nuestro tráfico y base de clientes. Pero también nosotros podemos crecer en hardware sin necesidad de comprar plataforma nueva. Solo cambiando procesadores, aumentando la memoria y cambiando tarjetas de red. Y es realmente una ventaja muy buena. Aquí es una tabla donde pueden ver que, por ejemplo, SSG6. 6 significa que puede soportar hasta 6 Gbps. Es suficiente tener un procesador de 8 núcleos. Para 20 Gbps, 16 núcleos. Para 60, 28 núcleos. Entonces, por el momento, lo máximo por un equipo, nosotros podemos soportar hasta 120 Gbps de tráfico, donde 90 es tráfico entrante y 30 saliente. Es un procesador de 64 núcleos. Y la ventaja es que los procesadores también, sus tecnologías también se desarrollan. Y esperamos pronto que AMD va a comenzar la fabricación de un procesador de 128 núcleos. Esto significa que también la eficiencia de nuestra solución va a crecer, porque vamos a poder procesar más tráfico en una sola plataforma. Pero también se puede unir diferentes plataformas en un clúster. Entonces, ¿cómo se puede, por supuesto, soportar más tráfico que 120 Gbps? Entonces, creo que hay que mencionar las funcionalidades por el momento. Comenzamos con lo básico. Es algo que todos los BNG deben soportar y es lo mismo que tienen los BNG de hardware. Es, por supuesto, soporte de diferentes modos de autorización, de autentificación y L2, L3, como IPOE y PPPOE y DHCP y otros. Entonces, nosotros soportamos encapsulación como Q&Q, VLAN, tráfico etiquetado. Soportamos dual stack, IPv4 y IPv6. Por supuesto, soportamos protocolos radios para integrarse con billing. Soportamos enrutamiento dinámico con BGP y otros protocolos. También se puede realizar nateo uno a uno y también carrier grade NAT para utilizar de una forma eficiente los IPv6 públicos. Puede funcionar en modo de redundancia active-active y active-standby. Y realizar el directo al portal cautivo en caso cuando la persona no tiene saldo, el cliente no tiene saldo, por supuesto, se puede utilizar la función de portal cautivo. Eso como lo mínimo es necesario para todos los ESP, para cualquiera, y eso está. Aquí podemos hablar un poco sobre la arquitectura de la solución. En la imagen se puede ver cómo se puede organizar, como aquí tenemos dos en paralelo, instalaciones de SSG dibujado, como los en negro, es los componentes que están dentro de la solución. Y otro color es como externos para la stingray. En parte de abajo se puede ver suscriptores, en parte de arriba son los routers externos. Entonces, tienen componentes de router interno, BNG, también como componente de CGNAT, y componente de DPI, Deep Packet Inspection, para análisis de paquetes. Componente de PCRF para políticas de control y UDR es base de datos de usuarios de clientes. Entonces, todos esos componentes pueden trabajar juntos o por aparte. Entonces, se puede combinar qué funciones de esos son necesarios para el cliente en su instalación. Si necesitan solo BNG, pueden utilizar esto. Si necesitan también NATEO, pueden utilizar NATEO. Si necesitan, por ejemplo, una filtración de URL por alguna razón, también se puede activar este módulo. Pero, además de BNG, nosotros tenemos ciertas cosas adicionales. Porque, como ya les mencioné, nosotros desarrollamos una solución todo en uno. Entonces, queremos dar algunas cosas de valor agregado. Y entre las funciones adicionales, debo mencionar, como calidad de servicio, esta función que puede ser activada depende del plan tarifario definido para el cliente. Se puede aplicar políticas, prioridades de tráfico. Por ejemplo, nosotros entendemos que el cliente valora el servicio, nuestro suscriptor, por el tráfico en línea. Entonces, por video, por juegos, por sus llamadas. Entonces, si todo es estable, entonces le parece bien el servicio. Si no, no le parece bien. Por eso, hay que aumentar la prioridad de este tipo de tráfico. Y, por ejemplo, una descarga de actualización de algún software no es tan importante. O algún torrent tampoco es importante. Entonces, prioridades de tráfico es una función adicional que tenemos dentro de la plataforma que permite mejorar el servicio. Se puede aplicar políticas grupales. También prioridades para recursos locales, redes de peering, si un ISP tiene sus propios recursos que quiere promover. También con eso se puede realizar algunas opciones especiales para los gamers, para redes sociales. En otras palabras, se puede hacer un tuning de su uso de ancho de banda. Y sobre este tema, nosotros tuvimos un seminario anterior. Se puede ver en nuestro canal de YouTube, banda ancho de otro nivel, como es un webinario que realizamos el mes pasado. Además de eso, nosotros podemos realizar recolección de la estadística en el módulo de analítica. Y con todo eso, desarrollar diferentes estrategias de mercado, analizando la comportación de nuestros clientes. Y también el monitoreo de calidad de internet, análisis de operaciones, algunos parámetros técnicos de la red. Nosotros podemos monitorear con esta herramienta y también detectar amenazas como DDoS, como Botnet. También con inteligencia que tenemos dentro de la plataforma, se puede detectar y realizar alertas, depende del caso. Entonces, seguimos con el tema de gestión de tráfico. Y aquí me gustaría comentar un poco sobre los modos de funcionar de la plataforma Stingray. Como les mencioné, es como todo el uno. Y además de BNG, tiene su propio motor DPI, su propia herramienta de análisis de paquetes. Es realmente una ventaja exclusiva porque hay varios BNG en el mercado. Pero hay muy pocos motores DPI que existen. Entonces, y nuestro motor es nuestro propio desarrollo. Que realmente nos permite hacer nuestra plataforma muy competitiva. Como aquí en la imagen, se pueden ver cómo en general lo funciona. Entonces, analizamos paquetes de suscriptores y como este motor de Stingray puede identificar, detectar qué tipo de tráfico es. Entonces, YouTube o Facebook o WhatsApp, algún juego, alguna llamada, alguna aplicación móvil. Y puede soportar, puede identificar más de 6.000 protocolos por el momento. Y nosotros siempre en este desarrollo. Y esa plataforma puede ser como para operadores pequeños. Desde 1 gigabit por segundo, como les mencioné anteriormente, hasta grandes. Como nosotros podemos soportar 120 gigabit por un equipo físico. Pero en sesiones grandes tenemos hasta 2, 3 terabytes por segundo. Porque como se instala en diferentes partes de la red. Y también se puede unir en clúster. Entonces, con todos los datos de análisis, de identificación de protocolos, se puede recolectar la estatística. Y con estos datos, después tomar algunas decisiones sobre el desarrollo de su red o sobre algunas políticas tarifarias. Pero también se puede aplicar políticas al tráfico como tal para optimizar el uso de ancho de banco. Como les mencioné, pueden ver nuestro webinario anterior. Con políticas de tráfico se puede organizar eficiente el uso. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, pueden ver que antes tenemos una parte de HTTPS, torrent y video en la imagen arriba, derecha. Entonces, torrent en color amarillo, consuma mucho de nuestra banda y como sin ningún control. Y sufren parte de video y HTTPS. Pero con aplicación de ciertas políticas, nosotros podemos limitar torrent, dedicar un ancho de banda para video, para HTTPS. Y con eso, gestionar realmente el tráfico que nosotros utilizamos. Por eso aumentamos la velocidad, la calidad de servicio para mensajería, para juegos, para videos, etc. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo se puede trabajar. Puede ser como un diapositivo bien complicado, pero les explico en breve. Como aquí, como tenemos ocho clases, CS0, CS1, CS3, CS4. Y en estas clases podemos asignar ciertos protocolos. Por ejemplo, DNS y ICMP están en clase 0. En clase 1 tenemos HTTP, HTTPS y QIP. Entonces, eso cualquier operador puede aplicar como quiere. Entonces, eso es su propia decisión, cómo distribuir los protocolos entre las clases. Y en clase 3 tenemos por defecto el resto. Entonces, como clase 0 tiene más prioridad. Clase 7 tiene menos prioridad. Por eso, Vittorin, por ejemplo, está aquí. Y nosotros podemos definir, aquí en la parte del texto, tenemos un script que define las reglas de trabajar con clases. Existe una interfaz gráfica, pero con el texto creo que puede ser más claro. En total, limitamos con 50 megabit por segundo. Por eso, para clase 0, dedicamos 20 hasta 50. Entonces, 20 es reservado para clase 0. Hasta 50 puede trabajar. Para clase 1 tenemos 1 reservado y hasta 50. Para clase 2 no tenemos nada reservado. Puede ser 0, 8 bits es como casi 0, hasta 50. Pero para clase 5, por ejemplo, tenemos 100 megabit estático. Entonces, es una exclusión. Entonces, para clase 5 tenemos 100 megabit dedicado. Entonces, no importa el límite total. ¿Qué es clase 5? Clase 5 es como IPs locales, un piring. Entonces, eso significa que nosotros hay un nombre para nuestro canal. Todo esto puede funcionar para otro canal, o para V-channel, o para suscriptor. Entonces, aquí también es muy flexible de cómo configurarlo. Y un poco sobre la arquitectura. Pero, como ya mencionamos, que Stingray, como Stingray Series Gateway, consiste del módulo de BNG, de CGNAT y de IPI. Pero también hay otros componentes importantes. También están en negro. Es CRF, como puedes decir, control. Co-store es una base de datos. Está basado en ClickHouse. Base de datos donde podemos guardar toda la estadística y hacer después análisis del tráfico NetFlow. Y como IA y ClickStream. Y nosotros podemos guardar desde un día hasta años. Entonces, eso también depende del operador cuánto tráfico necesita guardar. A veces es necesario guardar esta información solo para análisis. A veces es necesario por la ley. Como en algunos países existe una ley que hay que guardar la estatística del tráfico para ciertos fines de gobierno. Entonces, esa función como existe en caso de necesidad. También tenemos un componente de clasificador. Classifier. Es un herramienta que con su inteligencia artificial permite identificar categoría de un protocolo. Entonces, siempre aparecen nuevos protocolos, nuevas aplicaciones móviles, nuevos sitios web, nuevos servicios. Y nosotros buscamos una herramienta que permite identificar qué es. Es una red social o es un canal de video o es una aplicación para juegos, etc. Y clasificador es herramienta con inteligencia artificial, como ya mencioné, que permite automáticamente, con apoyo, por supuesto, de un operador, pero semi-automático, clasificar los protocolos para poder incluirlos en ciertas clases para después aplicar las políticas. Y GUI, Graphic User Interface, es como el componente que permite visualizar todas las configuraciones, hacer las configuraciones también y preparar informes, como preparar algunos que ya pueden servir para mercadeo, para soporte. O para otros usuarios de toda la información. Entonces, creo que todo eso ya pueden ver después en la demo que va a demostrar Rathom. Aquí es una imagen del sistema donde pueden visualizar, pueden ver como el uso de tráfico. Por ejemplo, pueden ver que YouTube es más popular, pero también hay mucho de Facebook, Netflix, TikTok. Es un evento real de la semana pasada, desde 10 de la mañana hasta 2 de la noche, de un cliente nuestro en América Latina. Espero que Rathom después va a demostrarles más gráficos interesantes. Pero es una imagen que le muestra que quiere realmente datos interesantes, como ahora es para todo el canal del operador, pero también se puede hacer para un suscriptor, para grupos, etc. Un poco sobre el licenciamiento. Un punto importante, existe el licenciamiento como perpetuo o por suscripción. En general, todo está basado en tráfico total soportado, entrante más saliente. Y aquí tenemos un ejemplo. Si, por ejemplo, un suscriptor genera promedio 2.5 megabit de tráfico en horas picos, en esta base podemos calcular para 1.000 suscriptores 2.5 gigabit por segundo. Entonces, en total, con tráfico saliente, ICP necesita más o menos licencia de 3 gigabit por segundo. En precios actuales, en este trimestre, tenemos precios de 3.000 dólares para una licencia perpetua. A partir del segundo año, por supuesto, para actualización, para mantenimiento de software, tenemos un porcentaje de 20% de costo de licencia. A mí me parece que no es un precio muy alto porque como 1.000 usuarios es como bien grande el volumen de ingresos. Y la ventaja que con esta herramienta se puede optimizar el servicio, mejorar el uso de ancho de band. Por supuesto, existe una forma de probar. Casi siempre tenemos prueba de concepto. Un proyecto piloto para nuestros clientes. Se puede hacerlo en los equipos que tiene un ICP. Si ICP lo tiene. Nosotros podemos apoyar con algún integrador local que puede proporcionar sus equipos para alquiler o para la compra. Y también tenemos un stand en la nube y por medio de VPN se puede conectarse y pasar todo el tráfico por nuestro sistema para ver cómo funciona la herramienta. Aquí mi parte se finaliza. Muchas gracias por su atención y me doy palabra a Artyom para que él realice la demo para su mejor entendimiento de cómo funciona nuestro producto. Artyom, por favor, su turno. Gracias, Oleg. Por favor, stop your sharing and I will share my screen. Gracias. Ok, do you see my screen? Yes. That's great. Oleg did a short introduction in our solution and now I'm going to show you how it works in a real network. And I'm focusing on BNG because today we are speaking about this solution. This is a real ASP that is using our solution like a VBNG and this is graphics interface that provide possibility to manage solution working with log files, monitoring system and of course providing configuration of main configuration file and some options. That I have seen now that I have seen now that I have seen now that I have seen now, this is a main panel dashboard where I see where I see how the platform is working, how many cores now is loading and what percent of this loading. I have seen now is loading and what I see where I see where I see how the platform is holding up. in uh uh autorize some not because uh sometimes clients uh connect to the network sometimes uh leave left network and now what i see here uh here if there are some plugins this is ids that this this ids from billing system these ip address of end client uh services services that enable to this client now uh for this uh client enable only accounting uh sending net flow data from our png to pcrf and pcrf convert this flow to radius accounting and i'm see here that to this client enabled tariff one megabit and that means that we limit the bandwidth about one megabit for this client some short description about tariff plans we have a tariff plans or data plans that can be pre-configurated in our bng and after this we we are sending only names of these tariff plans from radius and after this enable these tariff plans for turf plans we have a one important feature this is schedule we can configure uh schedule for uh tariff plans how it works for example i want that my tariff plan 20 megabit working only uh like 20 megabit from uh for example zero uh to for example 6 pm uh uh this it will be uh uh 20 megabit yeah and for example uh from 6 pm to zero i want uh 12 pm i want that this tariff plan uh work like um 10 meg or 10 megabit um sorry oh i need to okay that's good if you have some bug in the system you can send report to our our engineers and they will check what's happened okay i will start again um here example yeah uh that means that uh this tariff plan working like a 20 megabit and for example from 6 pm uh to 12 pm i want that it's 11 pm sorry i want that this tariff plan will work like a 10 megabit uh that means that uh possible to apply a schedule that will switch tariff plans depends on time uh this is uh that um i like uh told before this is uh uh policing peer classes we have a root rate and uh limitation per each class uh before it uh this isp uh made my matching between uh class and speed and for example uh he placed uh important protocols in class zero and for example bitcoin placed in class seven and uh that means that means that uh if customer trying to load some bit torrents uh files uh then uh he this client can load youtube and watch youtube and uh be turned will not affected to youtube how it's looking uh in uh prioritization this is terry plan but before uh isp made prioritization uh between uh class and signatures uh that elect all before um we have some protocols or signatures that uh determine in dpi engine and mean that mean that dpi all time uh checking uh flows packets that are going through this box uh uh what uh what's this flow uh what protocol and uh here we see that bit torrent placed in class seven class seven this is low priority class and after this we can work with this class seven in tariff plans in uh policing per box for example um applying economy to channels and limited traffic in peak time and this this possibility providing you manage traffic and improve quality of experience in your networks based on quality of service our platform provides some additional services like advertising black white lists possible provide url filtering and uh and the redirection to captive portal ddos protection cgnet and mini firewall options these all functions are very interesting for isps and provide some security economy of ipv4 and protect your network for example how it's working with in uh some i will try to explain some some points of integration how it's pro how it can be uh how our bng can be integrate with your uh your billing system uh for this option um this is a possibility provide from a pcrf server server this is server politics uh server of politics that can prox proxy um radius between our bng and your radius the server this configuration file that descript some points of your radius server and radius parameters okay this is example of integration between radius server and our pcrf server this is example how uh we are sending request to the billing system and uh and for this request we are trying to uh receive access accept like this this is uh accept access request to the billing system uh from building system uh where we received information about policy thing i mean the tariff plan for subscriber uh enabling uh accounting and enabling cgnet option uh this example how is our example how it's work uh how possible to uh how possible to check a process of integration and troubles provide troubleshooting working with log files uh if i will come back to uh main option of our dpi this of our bng this is dpi function mean that we can uh analyze uh analyze traffic and understanding what's protocol are going through this box now i i will tell you about uh some points about the uh metrics that we uh analyze and recognize and storing in our uh q store this is a database that collect uh ipfix from bng and you can work with this information and get some reports provide uh some analytics to your marketing uh com team and support team for example this is uh the main dashboard where you can see what round trip time delay between your subscribers and the main network how many retransmits in your network what's traffic are going um and what's how many subscribers has a high rtt and what subscribers it is and then uh now i'm looking you some uh netflow that uh information from netflow this is uh what's application protocols we detected in your networks and how many traffic these protocols loading from your bandwidth and sometimes you can understand uh what's happened in your network why you need to improve your channel or for example what can you do with this traffic maybe uh possible uh to understanding uh some trends and provide to your customers uh best uh best services best tariff plans with prioritization some uh social media some online games and for example you can detect some threats about ddos attacks and botnets based on these uh statistics so that alex told before uh our system possible to to take for demo and we will support you on all stages and provide an understanding how it works and based on your experience you will see uh all analytics of your network of your network and how bng can implement and integrate with your billing system and provide the uh high quality of service to your customers thank you uh now i think i will uh switch to a leg and please uh feel free to ask some questions please stop sharing so uh i think we are over with the demo so i will share my screen again uh with the contact information for uh for you if you want to uh contact us for some details or to do the testing whatever so uh uh por favor si tienen preguntas quieren contar ponerse en contacto con nosotras hacer pruebas pueden escribirnos o llamarnos tenemos nuestros teléfonos en estados unidos en países bajos también tenemos correos por los cuales pueden contactarse o pueden visitar nuestro sitio web y hacer una solicitud utilizando el formulario si tienen preguntas ahora como aquí una función de preguntas y respuestas o también pueden preguntar en chat por el momento no veo preguntas por eso muchas gracias a todos por su presencia por su atención espero pronta comunicación de su parte creo que pronto también anunciamos otros eventos interesantes para los ESP y para especialistas de telecomunicaciones y en general para los especialistas en información tengan un buen día y hasta la próxima muchas gracias thank you bye bye bye